Dos lesionados fue el saldo de un choque volcadura en la colonia Ventura Puente en la ciudad de Morelia. Según la información obtenida en la labor periodística, el suceso fue la noche de este jueves en la calle Pitocio Huerta. Entre los vehículos está una camioneta de la marca Chevrolet color gris, la cual acabó volcada y un auto de color rojo de la misma marca. A la zona acudieron unos paramédicos locales, mismos que auxiliaron a los heridos para enseguida canalizarlos a un oso comio. Los agentes de tránsito se encargaron de los peritajes respectivos. Asimismo, los elementos del agrupamiento Tigre de Seguridad Privada apoyaron en todo momento en las maniobras de auxilio y en resguardar la zona. Los agentes de vialidad determinarán las responsabilidades correspondientes.